Arranca el baratón de julio en Del Sol con super descuentos en todos los departamentos hasta lunes 25. Aprovecha el 30% en todas las maletas y maletines de viaje, 30% en todas y además 30% en toda la línea de cocina y mesa de la marca Best Home. ¡El Sol merece tu confianza! Gracias a ti ya somos 100 tiendas Del Sol y Gold World. Y durante todo septiembre los celebraremos con más de 400 mil prendas de ropa exterior e interior a sólo 100 pesos cada una. Más de 400 mil prendas de ropa a sólo 100 pesos en Del Sol. ¡El Sol merece tu confianza!